Hola, muy buenas noches, ya estamos en este lunes 27 de marzo, un lunes que podemos decir no demasiado bueno porque tenemos que hablar no de una victoria sino de una derrota del Cádiz, ya estábamos mal acostumbrados, teníamos muchas victorias seguidas, algún que otro traspié, pero el de ayer con la ilusión que había después de haber hecho ese excelente partido o ese excelente resultado, un tiempo muy bueno y un resultado excelente allá en Girona, el Tenerife nos ha vuelto a poner con los pies en la tierra y todas esas ilusiones que había del ascenso directo, porque claro aquí pasamos del cero al infinito en un momento, pasamos del todo a la nada, de la nada al todo, en un escaso margen de tiempo y esto hace que el Cádiz que había cumplido el objetivo previsto a principio de temporada que era llegar a los 50 puntos, se marcase otro objetivo, o sea hablaban de quitarse las caretas para ya hablar de otra posibilidad, la posibilidad no es el ascenso directo, la posibilidad del Cádiz que hay a partir de ahora, es la de intentar entrar entre el tercero y el sexto puesto que dan opción a los playoff de ascenso a primera división. Si se cumple ese objetivo como se cumplió lo anterior, lo pronto y da opción a buscar otro objetivo, entonces ya se podría hablar del ascenso directo. En fin, indiscutiblemente el aficionado al fútbol tiene hambre, tiene deseos y tiene también mucha ilusión, pero eso no tiene que cegarnos para ver la auténtica realidad que es donde nos ha puesto el Tenerife ayer. Luis Frade, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Juanito Mariana, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, después de tanto tiempo. También está con nosotros Ángel Oliva, muy buenas noches Ángel. Buenas noches. Y don Juan Manuel Pedriño Cueto. Buenas noches, Señor de Dios. Empezaremos contigo, porque tú eres el mayor, ¿no? No, no, el mayor no soy yo, por Dios. Tú mira, por ejemplo, Ángel es mucho más alto que yo. ¿Sabes? Tú no es más alto que yo. En altura y eso sí, en otras cosas ya no. No pensás, porque Juan es más chico que yo. Juan es más chico que yo. La alegría, ¿eh? Juanito García Torres, que es más chico que yo. Para que unos meses nomás, Juan. Tengo una foto por ahí que está pululando que antes de que Juan fuese al Barcelona, cuando eran chicos. Antes del Barcelona. Tenía, Juan, doce años, me parece. Por ahí, por ahí. Doce añitos tenía, ¿eh? Yo tenía doce para trece. Éramos los dos extremos del Mirandilla. O sea, que cuidado, porque eso es decir, en cada Mirandilla hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Bueno, Juan, ¿y cómo ha estado el autobús ayer? De vuelta. El autobús estaba agradable. Agradable. Todas las culpas para San Cari. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Hay que ver. Y que el empate habría sido también justo, un resultado marcador, pero que en definitiva, que tampoco hay que... Otros decían que no hay por qué darse golpe de pecho, sino que más o menos la introducción que tú has hecho. Que esta es la auténtica realidad. Para que todo el mundo iba con la esperanza, pues como íbamos nosotros, como yo por lo menos iba, ¿no? Con la esperanza de que, mira, pero ganarle a un equipo que había empatado hasta entonces, y hasta ahora, trece partidos, trece partidos, es el equipo que más empate ha tenido. Y viendo cómo vimos ayer el Cádiz salir, lo normal era que el partido terminara el empate, o que te llevara un susto de este tipo, ¿no? Un golito de esa forma. Pero, bueno, la gente iba... No iban de folclore, no iban de carnava puro, pero iban, dentro de lo que cabe, iban resignadas. Luis, como aficionado, porque aquí tenemos todo, el periodista, un muy buen aficionado, que yo siempre que viene invitado a algún aficionado, no viene representando a la afición de Cádiz, viene representándose a él mismo. Cada aficionado tiene su particular y su peculiar punto de vista, y es lo que queremos que se exprese aquí. Mi particular punto de vista está claro, yo creo que hay que estar contento por el sitio donde está el Cádiz. Llevamos prácticamente toda la temporada, o por lo menos la segunda parte de la temporada, en ese puesto. De ahí será difícil que nos bajen. Es posible que nos bajemos al sexto, pero bueno, yo creo que entre el 3 y el 6 nos podemos quedar. De todas maneras, sería darlo con un canto en los dientes, porque desde el principio, por lo menos yo lo tenía muy claro siempre, que el Cádiz no tenía que aspirar a mantenerse este año en la categoría. Afortunadamente, las cosas nos han rodado bastante bien, ahí estamos, y bueno, si al final podemos mantenernos, jugar a Leguilla será un premio extraordinario. Y ya en la Leguilla, con ese Carranza lleno y con la posibilidad de tener campo a nuestro favor, pues ya veríamos qué pasará. Pero vamos, en principio yo estoy súper contento, independientemente del resultado de ayer, que lógicamente a nadie le gustó perder el partido, sobre todo a última hora, ya cuando todo el mundo decía, bueno, por lo menos el empate. Por lo que sí está claro que si analizamos el partido, si empezamos a analizar un partido, el Tenerife en casi todas sus líneas fue superior al Cádiz. Entonces, pues si fue superior al Cádiz, lo lógico es que se hubiera dado ese resultado. Pero lo mantuvimos bien hasta que sea el final, que una desgraciada jugada de San Caré, pues se cometió un fallo y nos marcaron un gol que yo creo que para ellos fue merecido, la verdad. Sí, la verdad que si no hay fallo no hay goles, ¿no? Siempre se dice una máxima. Juanito, Mariana, tú que tuviste la oportunidad de vestir la camiseta amarilla, siendo muy jovencito, conociste una afición, la de tu época, y fue un poco, no sé si decir, renovándose esa afición, porque siempre la afición del Cádiz ha querido más de su equipo. O sea, no se ha conformado con lo que podía tener hasta ese momento. Yo, desafortunadamente, en los años 64 hasta el 68, que estuve los primeros cuatro años en el Cádiz, afición había. Había mucha afición. Pero claro, hoy en día la juventud con las camisetas del Cádiz, con las bufandas del Cádiz, eso en aquellos tiempos nada más que había uno que se lo ponía, que era el pobre, el difunto Macarty. Claro, nos gusta, por lo menos a mí ahora, en estos momentos, me gusta mucho la afición que tiene el Cádiz, porque esto es fabuloso, vamos, que tengamos allí 14 o 15 mil personas gritando, apoyando al equipo y más ahora en las circunstancias que estamos, para mí sería, vamos, yo voy todos los domingos a ver fútbol, voy con Ángel, y estamos viendo allí, pues, partidos buenos, partidos buenos, bueno, que no lo creamos, no, porque lo que queremos es fútbol, pero no, estamos viendo partidos buenos, más afuera que en casa, ¿no? Pero mira, ahí están los resultados, que es lo que manda. Juan, ayer hubo algunas muestras de desaprobación por el juego del equipo, pero creo que es algo normal y creo que hasta han sido pocas si nos comparamos con otras aficiones del Cádiz de otra época. El partido fue a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, por regla general, todos los jugadores tienen un chi, o les salen muy malas cosas o les salen reondas. Ayer tuve la desgracia de salir un poco conformista, salió más bien conformista, a mí le debería haber dado más intensidad al equipo y hubiera respondido más, porque si tiran tres veces a puerta, por desgracia, no hay goles. Y el partido, como he dicho anteriormente, que estábamos todos conformistas en que iba a empatar el partido y ya estábamos nosotros dando la vuelta, para irnos cuando de golpe pasó esa desgracia, que se le va a hacer. Pero vamos, yo estoy convencido de que que se le va a hacer Cádiz va a ser un poquito más, va a ser un poquito más. Sí, Hugo, más o menos, vamos a corroborar un poquito lo que estaba diciendo, Juan, en el sentido de que la afición ha cambiado. En la época nuestra, tuya, mía, incluso la de Juan y su tal, la gente que iba por regla general del fútbol era la gente más mayor, la mayoría. No iba tanta juventud como va ahora, vivían el fútbol de otra manera, con más exigencia, miraban al equipo, le exigían más a los jugadores. Ahora mismo es una fiesta, todo el mundo quiere ganar y cuando el equipo no funciona bien, pues sean jóvenes o sean mayores, está descontento la afición, está descontenta la afición, pero se vive otro ambiente, no es como en la época nuestra, que era, como diría yo, más seria, más seria en el sentido de menos juventud, de menos, que no quise ni que sea bueno ni malo, ni uno ni lo otro. Antes había más espectadores y ahora hay más aficientes. Sí, exacto. Y yo creo que antes había mucha más exigencia para el equipo. Estuviera el equipo donde estuviera, en primera, en segunda, estuviera sufriendo, no estuviera sufriendo, estuviera tranquilo, había bastante más exigencia en el sentido de que a los jugadores se les apretaba mucho. Yo es que creo que, en esa matiz que está diciendo Ángel, es verdad que antes, antiguamente, los que íbamos al fútbol normalmente eran gente que más o menos, más o menos, recomillado, entendían de fútbol. Hoy día, mucha afición, hay muchísima afición, muchísima afición, muchísimos niños, muchísimas mujeres, muchísima gente, todos lo entienden de fútbol, pero sí entienden de fiesta. Y eso es lo que creo que es el matiz. Porque en aquella época, yo recuerdo, en aquella época, por ejemplo, un Cádiz, para mí yo creo que el mejor Cádiz de la historia, para mi gusto, por lo menos el que mejor jugaba, fue la época de Balmaña. Y yo recuerdo que, aunque no se ascendió, la gente salía del Carranza, todo el mundo contento, ahí íbamos todo el mundo contento. Pero claro, no eran las fiestas que se forman ahora, porque ahora, hazte cuenta que los aficionados, a dos horas antes ya se están reuniendo. Y desde por la mañana hay gente con la camiseta amarilla. Y aprovechan el día para irse a comer por ahí, para tomarse la cervecita. Y entonces, claro, en el estadio todo el mundo está eufónico. Porque es que ha cambiado todo. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado la mentalidad de la gente, todo es diferente. Ahora se vive una fiesta, pero en Cádiz y en todos los sitios. Es una fiesta y eso está bien, ¿no? O sea, está bien. Lo que está claro es que lo uno no quita a lo otro. O sea, en la época nuestra la gente era muy, muy, muy exigente. Mucho. Siempre. Yo creo que el público creía eso. La época mía era lo contrario. Nosotros, en la época nuestra, había poca afición, o sea, poca gente, pocos. La brigada hace mucho. En aquella época nosotros no teníamos la brigada. ¿Empieza en el año 82? Sí. Empieza en el año de Rigolles. Entonces, claro, el fútbol que se había antes no se veía. No, pero aparte de eso, yo creo que más que nada, que ha cambiado la mentalidad y ha cambiado la sociedad. Son generaciones. Exacto. Ahora hay una generación que ha vivido prácticamente solo una segunda vez. O sea, pero es que hay una generación. Sí, sí, sí. Hay una segunda vez. Hay un tema que cuando yo llego de Argentina, yo veía a las aficiones del fútbol español y solo aplaudían. Entonces, nosotros acostumbrados a la gente, a los cánticos, que es lo que se está viviendo ahora en las aficiones o en las gradas de animación, como se le llaman, como pueden ser los que están detrás de la portería, que son gente, por normal la gente más dicharachera está en los fondos, detrás de los arcos que viven en el fútbol casi de otra manera, lo están narrando. Pero, si les parece, vamos a conocer también la jornada, esta jornada número 31, los resultados que se han dado en esta y cómo queda la clasificación. Los resultados, Almería 3 al Corcon 1, Cádiz Club de Fútbol 0, Tenerife 1, Elche 0, Zaragoza 3, cambio de entrenador, victoria segura, dicen, Getafe 2, Lugo 0, Mallorca 1, Levante 1, Mirandés 1, Huesca 3, que se metió ya también en la lucha por los play-offs, Numancia 0, Rayo Vallecano 0, Oviedo 2, Girona 0, Reu Deportiu 0, Ucan de Murcia 0, Sevilla Atlético 1, Córdoba 0, y Valladolid 1, Nastic 2. Con estos resultados, la Unión Deportiva Levante es el líder absoluto con 69 puntos a 19 puntos del Cádiz, que sería el equipo que estaría con más opciones de entrar en esos dos puestos. Girona con 58, segundo, el Cádiz, como decimos, tercero, con el Tenerife y el Oviedo pisando los talones, cuarto y cuartos, clasificado con 49, 47 para el Getafe. Se acerca el Huesca a esas posiciones con 46, séptimo, octavo, el Valladolid 42, lo mismo que el Sevilla Atlético, que no puede ascender. Lugo 41, décimo, décimo primero, el Rey Deportiu con 40, con 39 puntos, décimo segundo, el Elche y el Numancia, décimo cuarto, el Zaragoza con 38, suben unas posiciones, el Ucan, décimo quinto, próximo rival del Cádiz con 37, Nastic con 36, Córdoba con 34, Rayo con 33, lo mismo que el Alcorcón, Almería 32 y 31 puntos para Mallorca y cierra la tabla con 29, el Mirandés. Sigue la igualdad, el Rayo que gana, pero no sale del apuro, el Almería también gana y sigue sin salir del apuro, con lo cual, resultados de los más varios. ¿Pinta algún resultado que haya? Para mí el resultado ese que tú comentas, digo por inmediato, lo acabas de comentar, el del Rayo frente al Numancia, yo creo que pudo ganar y me parece que hasta mereció ganar el Rayo Vallecano. Le anuló un gol, no sé si lo habéis visto, donde se aprecia, bueno, no sé, yo ante la duda, indiscutiblemente el auxiliar de banda tiene una mejor visión, que la nuestra es de la televisión, pero un centro precioso con la pierna derecha, la pelota hace el clásico arquito, cuando le veas con el interior del pie, por la pelota parece que sale, no lo sé, pero la pelota entra en el campo perfectamente, al segundo palo donde entra el compañero remata y es gol. A ver, una victoria ahora mismo al Rayo Vallecano, pues le ubicaría en un lugar distinto en la tabla, se pondría con 35 puntos y subiría un par de escalones. No sé, a mí el otro que sí me ha sorprendido, y con esto yo por mi parte acabo, sin duda el resultado del Zaragoza. Zaragoza anímicamente es un equipo que tiene que estar totalmente derrotado por los suelos, sin moral ninguna, y ha llegado este nuevo caballero y lo ha puesto en elche, que no es fácil, ¿eh? Hay un mañico por aquí, ¿no? Sí, uno que está... Sí, la verdad es que... que Juan tiene razón, porque yo estoy siguiendo mucho este año el Zaragoza y el equipo, conforme iban pasando las jornadas, hacía partidos para no perder, pero los perdía. O sea, y cuando un equipo entra en esa dinámica, al final hay que tomar una decisión, y yo pienso que incluso hasta la han tomado tarde, más allá de que había entrado César Lainez, que estaba en el filial, y luego, bueno, el partido de ayer simplemente un poquito de criterio, un poquito de... Pero la segunda que se toma, la segunda decisión de su chica. Sí, ya estuvo Luis Millas y se tomó esa decisión. Y el equipo ya iba para abajo, ¿no? Pues está abajo. Raúl Asné no ha sido capaz de enderezar, empezó bien, pero luego ya, sobre todo a raíz de empezar el nuevo año, los resultados han sido bastante pobres, ¿no? Y sobre todo partidos como el otro día del Sevilla. Es que el Sevilla es curioso, el Sevilla-Leti el otro día le ganó al Zaragoza como le ganó, y es que ayer en Córdoba el gol fue espectacular, con el Córdoba, ¿eh? El portero que se lo mete de aquella manera. Entonces... Sí, el gol en propia puerta. Sí, el Zaragoza necesita eso, necesita tranquilidad, un poquito de criterio, y tranquilidad nada más. Porque es un equipo que tú sabes que lo hemos vivido nosotros cuando hemos estado en segunda división. que son equipos que bajan de primera división, que tienen esa necesidad, igual que el Cádiz en segunda, tiene esa necesidad histórica de ascender, de estar en primera por afición, por ciudad, por presupuestos, aunque ahora anden con muchos problemas económicos, y eso es muy malo. Si no empiezas bien, al final lo pagas. ¿Es que le está pasando el mal? Como está el Rayo, como está el Mallorca, equipos que tienen esa historia, esa necesidad imperiosa, y como te mete abajo es muy complicado. Sobre todo cuando dice no, dice vamos a salir, y dice no, porque equipo, porque somos un equipo, tenemos un nombre, tenemos esto, pero entran en esa vorágine, y eso es muy difícil. Eso es difícil ya. Yo sí observo que la segunda división ahora mismo está estructurando dos grupos muy claramente. Bueno, a mí me gusta, que es desde el puesto 11 para arriba, desde el 11 al 3, al 3 hay 10 puntos de diferencia, con lo cual están en la lucha para meterse en la liguilla. Y desde el Elche para abajo, lo que hay una diferencia es de 6 o 7 puntos con respecto a los que están abajo. Es decir, que ahí esos dos grupos están claramente muy definidos, ahora mismo. Pero sigue siendo una segunda división una liga muy igualada, porque está diciendo, no hay un salto demasiado. Hay otro equipo que hasta hace 3 o 4 partidos no había sacado un punto en la segunda vuelta, que es el Huesca. Y en los últimos 4 partidos no se ha sacado 10 puntos y se ha metido otra vez ahí. Había mucha preocupación en Huesca, porque la primera vuelta fue muy buena. Yo también, aparte de Zaragoza, sigo Huesca y tal. Y la primera vuelta fue muy buena. Y había mucha preocupación. Sí, había mucha preocupación por eso, porque la primera vuelta, Jan Kela, que para mí es un buen entrenador para la categoría, hizo un esto de mentalización a la plantilla. Además, yo sé, porque lo he leído y lo he visto. Y a raíz de ahí, ha empezado a sacar los partidos y además con solvencia. O sea, le ha ganado el Valladolid, le ha ganado el Getafe. El otro día ganó, ayer ganó un otra en Numancia, en Numancia, ¿no? O en Miranda. En Miranda. En Miranda, que también se está jugando la vida. Es otro equipo que está en auge, que hay que tener cuidado. El domingo hay un partido importante, Huesca-Getafe. Sí, sí. Claro, nosotros decimos, bueno, el Cádiz jugó con el Girona, ahora jugó con el Tenerife, pero ahora se tienen que juntar todos. Todavía queda un Zaragoza-Cádiz, queda un Huesca-Cádiz. O sea, que la cosa no está fácil ni muchísimo menos. Hay mucha tela que cortar, quedan 33 puntos por disputar. El Cádiz está en una posición de privilegio, pero hay que primero mantener la posición que está. Y después ya intentar otras cositas. Si les parece, vamos a ver el ambiente que se respiraba ayer en el Ramón de Carranza, porque hubo 15.000 aficionados. Creo que el único partido que ha superado esta cifra es el partido del Oviedo, que jugaba con el Girona la noche anterior, ¿no? Que el Carlos Tartieri también presentó un ambiente de gala, en un campo que también va a haber mucha afluencia de público, si no nos olvidamos. El Oviedo en tercera división estaba metiendo 8.000 y 10.000 personas en la cancha, ¿no? O sea que... Este ambiente festivo es muy lindo porque se puede respirar fútbol y porque se va a vivir una jornada deportiva, donde no hay malos rollos, donde no hay aficiones que puedan venir a hacer problemas, ni por parte... Pepe Mejía y Angelita también que iban ahí para la grada. Juan, este para Cádiz y para la ciudad de Cádiz también es una cosa muy buena que venga mucha gente de fuera, ¿no? Totalmente. Esta es la alegría del fútbol. El fútbol necesita gente, necesita mucha afición para arroparlo, ayudarlo, como dijo antes, que esto van a pasarlo bien, es como si fuera a una fiesta y es digno, esto es digno de verlo. ¿A quién debe destacar de todos los domingos? Bueno, cada 15 días por lo menos lo tenemos, Luis. además eso lo que sí trae es verdad que un equipo en segunda incluso y bueno, si tenemos la suerte de estar en primera pronto, para la ciudad es importantísimo porque se llenan bares, se llenan los establecimientos, todo es una fiesta, todo es una fiesta, entonces eso es muy importante para la ciudad. Es curioso porque en los alrededores del estadio, ahí por donde más o menos nos movemos nosotros, Hugo, donde vives tú y más o menos y tal, que en la plaza esa donde se reúnen los aficionados, los chavales y tal, había mucha gente del Tenerife, alternando con la gente de los aficionados del Cádiz. O sea, es curioso porque yo me acuerdo que en el partido que los vimos allí, pues toda esa gente que estaba ahí arriba en la preferencia enfrente, estaban ahí con la gente del Cádiz. Yo creo que eso es lo bonito del fútbol. Claro, por eso que estamos hablando que ha cambiado todo, ha cambiado la mentalidad, ha cambiado dentro de las rivalidades que ha habido siempre entre Cádiz y otros equipos y tal, pero que eso también ha cambiado ya. Pero que quizás las aficiones, quitando cuatro o cinco mamarrachos, con perdón de la palabra, las demás gente lo que van al fútbol a divertirse. A divertirse. se cantó el gol y incluso en el palco se cantó el gol y nadie se molestó porque se canta el gol porque eso es lo normal. Y teníamos por ahí un par de chicharreros que estaban adelante. Había uno que estaba al ladito mío que además no ha aparecido durante el partido, por lo visto estaba detrás de una pantalla de cristal que hay y entonces cuando metió el gol, apareció, cantó gol, tocó las palmas. Bueno, pues a mí sí me molestó. Vamos, es más, yo lo miré con mala cara, porque parece que vino a cantármelo a mí a la oreja. Aparte no. En un palco no me molesta. En un palco no te ves tú. En el parque de autoridad no pega. Además era de la expedición del Tenerife sin duda porque venía un futbolista con ellos, uno alto, pelado, se parecía muchísimo a... Pero no era ese. ¿A la Aerticia? ¿A la Aerticia? No, no, no era no era de la Aerticia. Peladito, ¿cómo se llama? El lateral izquierdo que ha estado jugando hasta hace poco en la Unión Deportiva Alemante. De lateral izquierdo. ¿Cuán Ramón era? Juanfra. 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 en el Valencia. Juanfra. Viene uno que es exactamente igual que él. Yo no sé qué sería él. No sé qué sería él. Además se trancaba un poquito hablando y no sé, no lo sé. Pero bueno, estaban allí pegaditos y aparecían nada más que dando picotazos. Cada vez que aparecía el Tenerife, sí, pero... Esa es la excepción que decías. Exactamente, no, es que te molesta. Y si no ha tapado un poquito un salto de vez en cuando, ¿no? Vamos a ir, si les parece, a conocer también cuáles fueron las alineaciones que presentaron tanto Álvaro Cervera como José Luis Martí, ambos técnicos en la tarde de ayer. Por parte del Cádiz, Alberto Sifuentes en la portería con Javier Carpio, Aridán Hernández, Papa Sancaré y Brian Oliván, José Mari con Garrido en el doble pivote, Nico Hidalgo a la banda derecha, Álvaro García a la banda izquierda, Rubén Cruz como enganche y Alfredo Ortuño como referencia ofensiva. Con Álvaro Cervera estuvieron en el banquillo Jesús Fernández, Servando Sánchez, Salvi, Sánchez también, Jesús Imás, Águera Queche, Iván Malón y Aitor García. Por parte del equipo chicharrero con el venezolano Dani Hernández en la portería, Cámara, Jorge Sán, Germán Sánchez hermano de Servando como central y Camil es jugador del Cádiz Club de Fútbol también, el francés en el doble pivote Alberto Jiménez y Vitolo, Omar Perdomo, Aitor Sáenz y Aarón de Medias Punta y además como referencia ofensiva con José Luis Martí tuvieron Falcón, el gaditano, Suso Santana, Iñaki, Carlos Ruiz, Youni, Kaku, el japonés y Cristo. Bueno, la alineación del Cádiz es una alineación habitual pero faltaba un jugador que muchas veces nosotros tenemos que tragar saliva el aficionado pero que luego también se nota cuando no está como es Abdullah Rafidine. ¿Este equipo puede tener dependencia de Abdullah Rafidine? Yo después del partido con Perdón, después del partido de ayer creo que sí y yo soy de los que me pongo malo. Vamos, yo me pongo negro cada vez que se pone con el balón. hacer esas cositas de maritata con tomate. Si la juega divino, tiene calidad técnica, la sabe pasar, pega, tiene desplazamiento de balón. O sea, lo tiene todo pero porque ahora quiere hacer un regate y después otro regate hasta que la pierde y lo peor que tiene que cuando la pierde no va, no retrocede a buscarla, no va a incomodar al contrario. Bueno, pues después de lo visto ayer hace falta Abdullah. Yo creo que sí porque no hay, ayer no hubo en el Cádiz uno que la bajara, uno que la tuviese, uno que la diese, o sea, por lo menos con ese sentido posicional de un hombre de centro del campo que tiene que distribuir el juego. Yo eso por lo menos no lo vi en el Cádiz. Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel porque además yo creo, sinceramente, a mí me ha faltado que esté en el mercado de invierno el Cádiz fichara precisamente un tío para jugar en ese puesto también porque si nos damos cuenta José Mari, Garrido y Abdurá, no hay otro. Ayer se vio, ayer fue un lateral el que pasó al sitio de Garrido y no se veía en el banquillo un futbolista que pudiera ocupar ese sitio ahí. Entonces yo creo que lógicamente el sitio en su momento lo hablábamos en la grada cuando estábamos charlando sobre esa. Servando Sánchez en su carrera profesional antes de ir al Jaén y cuando llegó al Jaén llegó como centrocampista. Ya después se reconvirtió en central jugando en el Jaén pero Servando en muchos momentos de su carrera deportiva jugó en esa posición y pensé que podía ser una opción porque no sé si hubo otro partido que, bueno, aparte de jugar de lateral izquierdo en los play-off hubo otro momento que puede haber jugado en esa posición. Aitor también lo había hecho Aitor también había jugado en el centro del campo. Sí, lo creo de eso que no él venía para el banquillo y decía bueno, ¿quién sale ahora? Y Juanito tú el cambio cómo viste ese cambio de Garrido Para algún punto de mira el cambio de Garrido no me gustó Carpio en el medio porque no era un jugador creador ni tenía velocidad ni apoyaba a los delanteros. Yo ese cambio lo vi absurdo sin embargo con el equipo en general no estuvo mal me pasa que al final tuvo el fallo esta criatura y ese fue el motivo porque perdimos. Y bueno, por lo que tú apuntas perdonas por lo que apunta Hugo es mucho más lógico sacar a uno al puesto del que se acaba de marchar por lesión que no tiene que mover dos puestos porque con la salida del lateral derecho del Cádiz inmediatamente lo que surge es que Acarpio lo tiene que quitar del lateral derecho y Acarpio lo mete más hacia el centro. Modifica dos líneas. Claro, dos líneas. De la otra forma si es así yo no sabía que ese mundo habría jugado hoy. Yo en el tema por ejemplo de Adulá yo pienso que no es tan importante como decís vosotros por la manera como juega el Cádiz en líneas generales. O sea, ayer para mí un mayor problema que tuvo el Cádiz es que le costaba mucho recuperar el balón en la presión y el Cádiz necesita recuperar el balón y salir rápido en las transiciones defensa-ataque en contraataque. Entonces ayer si os fijasteis prácticamente no hubo ni una acción de contraataque que es como vive el Cádiz y ahí el Tenerife lo trabajó bien prácticamente los laterales no se incorporaron ni una vez. Raúl Cámara se incorporó una vez en la primera parte y otra vez en la segunda. El lateral izquierdo ni una vez ni una vez porque sabía que el Cádiz le hacía daño a los espacios buscando la espalda de los contrarios de los laterales buscando la velocidad de Álvaro luego Nico menos pero luego ya cuando salió Salvi y yo creo que el problema del Cádiz ayer es que le costaba mucho recuperar el balón el Tenerife sabía bien tenía mucho criterio quizás no tenía la profundidad como han tenido otros equipos pero las ocasiones claras las tuvo el Tenerife. Lo que sí está claro es que Marti el entrenador del Tenerife había estudiado bastante bien al Cádiz como tú dices defensivamente el Tenerife estuvo impecable no dejó ni un espacio de hecho yo creo que el Cádiz no tiró a portería ni una sola vez yo ahora lo que voy al tema de Adulá es que si el Cádiz tuviera otra filosofía otro estilo de juego entonces sí que sería más importante porque cuando no ha estado Adulá otras veces han jugado José Mari y Garrido incluso sin estar Garrido ha jugado José Mari con Adulá y José Mari ha hecho esa función porque para mí José Mari es uno de los jugadores más completos que tiene el Cádiz porque tanto en defensa como en ataque tácticamente un jugador fenomenal que trabaja muy bien pero luego además tiene criterio o sea no es que sea por ejemplo Garrido tiene más dificultad a la hora de salir con el balón cuando lo recupera y tal José Mari tiene mucho más criterio en todos los sentidos entonces para mí Adulá tampoco es tan importante es un jugador importante pero que no es imprescindible vamos y ayer también creo que se sumó la falta de Salvio en la banda derecha que no arriesgó no quería arriesgar para darle demasiado minutos después de la elección una elección lógico que es complicada pero sobre todo ayer la figura de Rubén Cruz estuvo posiblemente más gris que otras veces ya de por sí es un jugador resistido por la afición pero que le hace un trabajo incomiable al técnico con lo cual no creo que ningún entrenador Ángel vaya a tirar piedras sobre su propio tejado vos estás poniendo jugadores que igual no están viendo el trabajo que está haciendo pero para el técnico es imprescindible a ver cada entrenador tiene y cuando un entrenador pone a un jugador es porque lo considera oportuno o sea es lo que dices tú no vamos a echar piedras sobre nuestro tejado ahora yo siempre digo lo mismo vamos a ver los esfuerzos que hace por ejemplo Álvaro o Salvi cuando están jugando en las ayudas al lateral en las basculaciones al centro son unas tú sabes además que Hugo que los primeros cambios por la general son los jugadores de banda porque hacen esos esfuerzos son muy intensos y con muchas distancias muchos kilómetros luego tienen que bascular y meterse en el centro del campo en la línea del círculo central para hacer la ayuda incluso al pivote sin embargo Rubén Cruz la distancia y el trabajo es mínimo es mucho menos que la de Álvaro y que la de Salvi entonces hay que pedirle que defienda y que ataque y que llegue y que llegue a finalizar es que le cuesta la misma vida y luego si no lo quieres para finalizar y lo quieres para último pase es que tampoco lo tiene o sea yo para mí Rubén Cruz es un jugador que no entro en nada personal o sea yo entro en el tema táctico como lo veo yo como yo veo un jugador de media punta que ya si lo quieres de último pase lo tienes que tener de último pase y lo tienes que dar y no lo da porque lo da a tu lado si lo tienes de finalizar para llegar como segundo punta tiene que llegar a finalizar y no llega ayer hubo una jugada en la segunda parte ya estando Salvi que Salvi está a la altura 8 metros por detrás del segundo palo en una jugada que llega Álvaro que la pone que al final la coge el portero que era una de las pocas llegadas que tuvo el Cádiz que llega antes Salvi a la altura del primer palo que el media punta y eso no puede ser una jugada hablando que ya del partido así que hay en el minuto 6 un encontronazo un choque una falta como lo han denominado como de Germán con Nico Hidalgo en el área del fondo sur allá abajo casi con tribunas yo sinceramente para mí para mí esa acción es digna de sanción a continuación viene pero es que está dentro del área pues usted será penalti pues yo eso ahí no veo carga una cosa es la carga y otra cosa es el empujón ¿no? pues tú puedes entrar con el hombro perfectamente vas a pelear la pelota y si yo voy a luchar contra él tú acabas de decir una cosa muy cuando vas a disputar el balón existe la carga legal lo otro es falta porque se desentiende totalmente el balón y va directamente al hombre para mí fue penalti claro porque como bien dice Juan Manuel no es una carga hombro con hombro sino que el tío le mete el hombro se le mete en el pecho y lo tira y va a poner descaradamente porque al balón no llegaba y para mí creo que esa jugada pudo cambiar el partido pero bueno como esa jugada hay en los partidos 70.000 y no se pitan casi nunca esa es la realidad como estaba ayer la tarde y jugar pinta penalti y no lo mete no pero bueno tampoco puede ser penalti pero tampoco yo pienso que que fuera tenía la ayuda también de un compañero o sea que lo que pasa es que para mí el árbitro ayer no estuvo mal o sea incluso tiró un poquito más para casa que fuera hubo acciones de jugadas de tarjeta de jugadores del Cádiz que no le sacó tarjeta y a ellos sí correcto bueno también hubo otras veces que le tuvo que sacar tarjeta a ellos y lo advirtió dos o tres veces yo creo que no estuvo bien porque puso el listón muy alto en cuanto a muchísimas faltas y cortó totalmente el juego y el ritmo del partido hubo infinidad de faltas que eran simples contactos y el pitaba falta y sí hay una falta como que la que hace que le saca tarjeta amarilla a Suso que es casi Álvaro Alvarito el que le da el pie primero fue Álvaro y después le dan el pie a él y le saca tarjeta amarilla a Suso sí posiblemente en eso haya estado decantándose más porque sacó seis tarjetas creo a los pero hubo también la primera tarjeta que le saca el Tenerife antes hubo otra falta igual de un jugador a cintar más a cintar más y otra vez a cintar menos aparte el labor es muy difícil primero por la velocidad lo que se juega ahora y luego porque están expuestos están expuestos porque tienen aquí en Carranza puede haber 12 o 15 cámaras en el Bernabéu y el no cámaras hay 40 o 50 cámaras entonces te sacan de todos los ángulos y se falló el árbitro ¿cómo falló el árbitro? es que ¿cómo vas a ver a un jugador a 60 metros que está en 5 centímetros fuera de juego? eso es imposible y claro y te lo repiten 30 veces y no el gol es muy mal anulado no es mal anulado no muchachos este es fútbol y no poder o si no o ponemos 40 cámaras de televisión y paramos el juego 70 veces y los partidos durante le durarán 6 horas 7 horas y ya está como el básquet el tiempo muerto sí el tiempo muerto estamos hablando de los problemitas esos del Cádiz también yo creo que en esto también hay que destacar el bien hacer o el mejor hacer del Tenerife pues lo único que te crea las dos oportunidades yo creo que hay un momento psicológico un momento en el que faltando unos 20 minutos me parece recordar para que acabara el partido Martín de Banquillo hace los dos cambios y va a buscar el partido lo vio claro que el Cádiz no marcaba y vio como ellos estaban la situación de ellos entre las acciones de Amás y cuando sacó al John Lini en ese momento él ve claro el vecino me parece que sí él ve claro que el partido puede valer tres puntos y efectivamente fue a por el partido pero yo creo que él lo que lo que intenta es refrescar un poquito lo que más o menos lo que está diciendo tú refrescar un poquito el sistema ofensivo lo que es el ataque y también lo que es y tal porque el Amás este ha jugado más casi siempre tirando un poquito en la banda izquierda que no de punta como salió ayer ha jugado más y es donde más daño ha hecho como pasó ayer si le parece vamos a ver las imágenes del partido en ese bueno ese resumen que nos brinda Media Pro aquí estamos viendo ya esa acción donde está un poco adelantado Cifuente vamos a Omar Perdomo que era jugador esta podemos decir el único remate entre los tres palos el de Aqueche ya en el segundo tiempo Martí que estaba bastante tranquilo y este es Morenito Amás que ya avisó en ese momento para con un remate que difícil de parar porque va justo muy raso y para un portero de un metro noventa casi es difícil aquí es Germán el que remata y encuentra también otra excelente respuesta vamos a ver la jugada repetida porque muchos pensábamos que podía haber entrado la pelota vemos ahí que está el cuerpo atrás de no se ve el balón pero el cuerpo no ha pasado ni siquiera la línea con lo cual tiene que traspasar y esta es la jugada del partido Aitor le gana la acción a Shankar y el remate de Amat de Allé que entra en la escuadra justamente en la escuadra el Carranza no es un campo donde tenga el césped demasiado bien y sin embargo le pega perfecto el jugador porque eso en los entrenamientos le estás pegando así la mayoría te salen a la grada es muy difícil que igual te va la escuadra como fue igual se te va fuera del estadio un balón complicado y la verdad es que acertó y la metió por la escuadra la metió bueno y faltaban cuatro minutos porque claro muchas veces decís cuando un partido está difícil de ganar no lo pierdas pero claro eso es lo que habrán pensado los jugadores pero el fútbol es así de caprichoso y cuando viene un fallo aquí viene todo un fallo defensivo cargan las tintas algunos con sobre Sancaré indiscutiblemente no estuvo bien y le ganó la partida pero creo que también es muy meritorio la jugada de Aitor Sani sobre todo el remate de Amat para mí fue precioso la jugada fue un fallo de pero prácticamente cuando llegó llegó a la mat y le metió un remate que eso de 10 falla 9 y tuvimos la mala suerte de que entrara esa bueno quien ha visto la copa del rey la ha visto alguien ha tenido la copa del rey no la copa del rey nunca ha tenido la mano así yo he hecho cantidad de finales de la copa del rey de finales en barcelona no ha estado con ella no no estaba a 500 metros bueno mañana mañana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde bueno aquí en sea motores por aquí en la zona franca sea motores por es la patrocinadora de la final de la copa luis no la va a ver porque como no la va a disputar su equipo juanito seguramente sí yo traía la corbata ya con lo cual todas aquellas personas que lo deseen va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde aquí en la zona franca de cádiz con lo cual bueno podrán fotografiarse incluso creo que hay regalos si se te apunta hay regalos de dos entradas para la final de la copa del rey con lo cual ya saben pasarse por motores por ahí en seat y ya lo tendrán la posibilidad de verla de tocarla de palparla y si incluso se sacase foto con ellas y el que no estaba para fotos ayer indiscutiblemente era álvaro cervera que una vez que finalizaba el partido estaba en rueda de prensa pero álvaro cervera siempre tiene las cosas muy pero que muy claras nosotros no hemos estado en ningún momento cómodos durante el partido ellos lo han hecho muy bien han estado muy bien muy dividido el partido pero en ningún momento nosotros estábamos cómodos y ellos sin embargo sí han puesto muy difícil nos han parado bien no había no había manera de crearles peligro por las bandas no han cerrado bien Alvarito ha jugado más por dentro que nunca cuando lo queremos abierto ellos tenían tres por dentro nosotros dos pero con eso jugamos alguna vez y no nos no nos crea mucho problema pero hoy sí hoy era un problema y la posición de Aitor Sanz ahí no 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 bueno luego cuando han hecho los cambios nosotros ya estábamos más cómodos sin llegar a ningún sitio pero más cómodos porque ya no tenemos la velocidad de Amat arriba y ha venido la contra y nos han ganado el partido por ocasiones pues seguramente no hemos merecido ganar y a lo mejor ellos sí por el juego pues dividido no ha sido ellos han estado bien no se han parado bien y nosotros en ningún momento nosotros creo que no hemos tirado ni a gol o sea que tampoco en ningún momento hemos merecido ganar el partido no el partido ha sido malo seguro seguro muy malo muy feo no salía nada queríamos hacer cosas que normalmente no solemos hacer porque ellos nos han parado bien y al pararnos bien pues quieres intentar más cosas y no te sale bien y ellos estaban bien bien plantados han tenido sus ocasiones la primera parte el cabezazo nosotros algún acercamiento pero sin tirar a gol por poner algún pero ¿de qué me acuerdo? pues me acuerdo de jugar casi todo el partido con Carpio de medio centro pues ahí es verdad que que no generas mucho pero ellos han jugado bien han estado bien nosotros no hemos estado y al final cuando más tranquilo estaba el partido para nosotros pues ha venido la jugada el gol no puedes decir nada mal partido Arrido creo no sé si le ha llegado a pegar él ha estado toda la semana con la parte de atrás molesta lo hemos parado de los entrenamientos pero yo le he preguntado cuando ha salido si le ha llegado a dar tirón o no él dice que cree que sí y más de altura no lo sé pero es verdad que hoy no hemos hecho cosas los partidos se pueden ganar perder porque esto es fútbol pero con una identidad y nosotros hemos hecho cosas que normalmente no las solemos hacer y eso hay que manejarlo llegar a 50 puntos ahora mismo es muy bonito pero no es nada nosotros tenemos que seguir hacia adelante con las mismas cosas que hemos hecho y hemos hecho algunas cosas que seguramente porque el rival también nos ha condicionado a eso el Tenerife a veces ha jugado con tres hace tiempo que no juega la posición de Tor al final lo que es es un jugador que corre mucho campo está todo el día moviéndose no es un delantero pero hoy juega como delantero no lo puedes marcar como delantero gastarte un central en marcar a Héctor no porque tienes a Mat que te puede crear un problema y te tienes que gastar un centrocampista pero si te gastas un centrocampista pues Alberto se queda muy solo y tal pues ella un poco pero eso nos ha pasado muchas veces aquí con otros equipos y lo hemos solucionado bien con contras con salidas y tal hoy no lo hemos solucionado bien esa posición ni por contrarrestarlos a ellos ni por nosotros hacerle daño entonces sorprenderme no porque incluso yo lo he tenido a ese jugador y ha jugado en esa situación pero sí que nos ha puesto nos ha resultado incómodo esa posición de él puede ser pero al final el lateral derecho es un lateral derecho y el que íbamos a tener en el centro era uno que no era o sea que al final no era cambiar dos posiciones si ponga Servando tengo uno fuera de sitio que es Servando pero si ponga Carpio también tengo uno porque Iván es lateral era una decisión la decisión era esa o Akeche a Akeche y jugártela ya un poquito pero era demasiado pronto para jugarlo demasiado loco y decidimos eso bien no nos ha salido pero no por el cambio bien no nos ha salido desde el principio ellos han estado bien y nosotros no hemos estado cómodos en ningún momento nosotros el partido era importante por lo que era el rival de hoy que era el rival que tienes detrás que no te coge incluso al final el empate lo sigues teniendo a dos partidos ahora lo tienes a uno solo el Girón ahora mismo como no lo tienes a un partido o sea si gano y él pierde lo cojo como tienen que pasar varios ahora mismo no lo miramos ahora mismo el objetivo es descansar y pensar lo que hemos hecho hoy mal e intentarnos repetirlo el equipo hoy no ha tirado a gol y eso no lo ha pasado en todo el año es coincidencia con los 50 puntos no lo sé pero ha habido cosas que no hemos hecho bien entonces analizarlas y seguir hacia adelante queda mucho hay muchos jugadores detrás que juegan menos a lo mejor es el momento de empezar a utilizar a gente más fresca que juega no lo sé pero descansar mañana empezar el martes analizar lo que ha pasado hoy porque no hemos estado bien o porque ha estado también el Tenerife y ya está no lo reconoce lo reconoce reconoce que que el cambio de Carpio se ha dado cuenta y lo está diciendo ahora y el partido se jugó mal salió del principio no salieron las cosas bien como uno quería y es lo que dice él que pensar para la semana que viene procurar por todos los medios ganar allí en Morcia no me lo resista está claro creo que venimos diciendo mucho tiempo desde que yo vengo aquí lo digo siempre que Álvaro será para algunos mejor o peor entrador pero que sí es un tío muy sincero que te dice las cosas como son y nunca se equivoca en sus apreciaciones esa es la realidad se equivocará después en los planteamientos de los partidos como el ayer el cambio de ayer o como algún que otro cambio que ha hecho en algún partido de fuera pero indiscutiblemente es un tío que va siempre de frente y yo creo que a los jugadores eso les convencerá no sé si porque no ha sido jugador pero yo me imagino que un entrado que habla así a todos los dos jugadores que tiene más o menos un poco de tensión como diciendo este tío sabe que en cualquier momento más o menos lo que estaba comentando el tema del toque subliminal para algunos y tal pero tampoco creo que sea necesario porque yo pienso que no es problema de que el equipo ayer como Juan lo discutimos y tal que si el equipo había estado conformista a gritar que sin miedo a las alturas yo pienso que no yo pienso que que el Cádiz estuvo ayer muy condicionado por el trabajo del Tenerife del Tenerife más allá de que el Cádiz sabemos que juega lo que juega o sea tampoco además el mismo Álvaro con toda la porque Álvaro ve el partido que vemos todos nosotros yo soy entrenador y muchas veces hoy es comentar el análisis sobre todo después de un partido que te preguntan y tal y un entrenador ve un partido y otro entrenador ve otro y él ve el que vemos todos y es más honesto y más eso no puede ser entonces está claro que ayer el Tenerife trabajó muy bien y no lo dejó al Cádiz y además hay otro tema perdón otro tema que es muy importante el Cádiz juega lo que juega no tiene otra alternativa no tiene el plan B el plan B que hablaba en su día y Álvaro lo tiene claro escuchamos también a José Luis Martín porque lo que está comentando Ángel Oliva habían estudiado mucho y muy bien al rival sí, es una consigna que tenemos por habitual la de saber que los partidos son largos que hay que madurarlos que hay que estar concentrados el máximo tiempo posible porque el rival si no siempre va a tener opciones de aprovecharse y hoy el equipo interpretó a la perfección todo quisimos interpretar el hecho de que Aitor estuviera prácticamente como un delantero más pero con las ayudas que nos está haciendo siempre en todo momento capaz de leer el fútbol donde podía crearlo y sobre todo pues al final la recompensa de un triunfo merecido sabe genial porque es la de esta semana entonces estamos todos más que contentos sabe como cualquier otra son tres puntos evidentemente que tiene un añadido por el tema del golaveraje con el rival pero al final son tres puntos seguimos en una lucha muy complicada sabemos que esto no va a ser nada fácil que nos queda un camino muy largo por recorrer y que evidentemente hay que disfrutar de esto porque creo que sobre todo la afición que estaba ahí se lo merecía simplemente que estábamos sacando algún que otro centro nos faltaba remate y con Yulo íbamos a tener y también dejar un poco a Mata arriba descolgado en esa banda en esa banda izquierda nuestra ya que tanto Iván Malón no subía no subía mucho sabíamos que podíamos tener la velocidad en el otro costado y evidentemente la habilidad y el descaro de Suso para ver si podíamos llevarnos el partido teníamos claro que hoy para nosotros la importancia de los tres puntos era vital y que verdaderamente lo que queríamos era eso era un partido en vez de una era un partido de ajedrez podemos decir porque tácticamente y siempre decimos a la mayoría del aficionado no le ha gustado el partido no salió satisfecho pero claro cuando un partido es táctico es muy bueno para los entrenadores pero es muy malo para el espectáculo es que hemos dicho Marti era un partido vital para ellos porque de colocarse a siete puntos a colocarse a uno hay mucha diferencia y ganarle el gol a verás claro aparte los clientes han estudiado el Cádiz es fácil y eso lo hemos dicho también en alguna que otra ocasión Cádiz es un equipo que es fácil de estudiarlo de verlo y saber por dónde naturalmente van siempre sus mayores éxitos en esa jugada a la contra ayer hay dos acciones de Cifuentes que tal como coge la pelota intentó sacarla con rapidez para hacer la contra y ya estaba el Tenerife totalmente replegado y aquí no hay sorpresa o sea que hasta eso Martí que cuando era futbolista era un centrocampista fenomenal era el que mandaba en el campo cuando jugaba con su equipo vamos concretamente con el Sevilla que yo lo he visto en Mallorca en el Sevilla en el Sevilla lo he visto muchos años lo he visto vamos muchos años no todas las temporadas que estuvo en el Sevilla lo he visto cada partido era un futbolista excepcional futbolista que se colocaba y marcaba y decía cómo había que distribuir el trabajo o sea quien lo está demostrando lo está demostrando bueno una derrota una derrota que ha escogido bastante porque había mucha ilusión en el Cadismo y ahora bueno quedan 11 partidos queda tiempo todavía ya para ir terminando Luis para cumplir el segundo objetivo como ha dicho Álvaro Cervera que es intentar estar en el playoff ahora mismo el segundo objetivo es intentar estar en el playoff si podemos ser los terceros mejor porque vamos a tener la ventaja de campo siempre pero lo ideal sería estar ahí de todas maneras yo como aficionado entiendo que si por lo que sea no se logra pues el Cadí está haciendo una muy buena campaña se logre o no se logre si se logra la campaña será excepcional y si ascendemos para que te cuento ascendemos ya sería extraordinario el calendario Juanito Ucán Murcia Luguaquí Huesca allá Levante o sea que está difícil porque ahora es igual que la primera vuelta ahora la segunda vuelta hay equipos que que ya se han puesto ya bien está casi igual que el Cadí porque el Huesca está dando un gran avance luego está ahí el Valladolid que también está el Sevilla Atlético o sea que son equipos que le están avisando al Cadí y tres o cuatro partidos aquí como no se gane bueno yo espero tengo confianza que afuera juegan bien y que puede salir triunfante porque yo espero que al local de Murcha le gane Juan tengo cuatro equipos pero claro ese equipo también tiene su quitando el Levante que creo que ya y uno se han de enfrentar a los otros y en fin hay de todo ahora mismo sobre el papel y a la vista de lo que es la tabla de clasificación pues nos toca un equipo que no es que sea viscochable pero la situación actualmente del equipo tal y como está la tabla el Lucan de Murcia y después el Lugo que también está en la zona tranquila de la tabla pero claro cuando pasen dos jornadas a lo mejor resulta que el mismo Lugo ha pegado ya dos zarpazos y se te coloca arriba la campaña del Cadí ha hecho lo que tenía que hacer a partir de ahora todos los fines de regalo y eso no quiere decir que ya nos mostremos todos conformistas no, no, hay que exigir hasta el máximo hasta el último partido pero si se puede luchar por jugar el play-off pues que luchen y que trabajen que para eso naturalmente cobran los futbolistas pero que la campaña está salvada de momento sí, la campaña está salvada pero de momento está tercero con lo cual ya que obliga un poco a seguir esta línea ¿puedo? sí, usted puede hay un tema que es importante yo pienso que y Álvaro lo sabe y tal eso que el partido más importante es la semana que viene en Murcia es un partido que el Cádiz puede recuperar todo lo que ha perdido esta semana porque está Huesca-Getafe y el Oviedo Tenerife Tenerife-Oviedo son dos partidos que se están jugando con los que está jugándose el Cádiz las posiciones de tercero cuarto, quinto salir ¿entiendes? entonces esta semana es un partido importante porque puede porque puede recuperar el Cádiz lo que ha perdido puede recuperar el Cádiz lo que ha perdido buenas palabras de Ángel Oliva con lo cual ahí nos ceñimos justamente eso nos agarramos a ese clavo que no es ardiendo porque ahora mismo ¿no querían ver ustedes fútbol tranquilo? ¿el aficionario no quería estar en una temporada tranquila? ya la tienen tranquila ¿por qué no vamos a buscar complicaciones? si hay que buscarse complicaciones por supuesto que sí que hay otras opciones ahora e incluso si suena la flauta puede estar mirando para arriba pero perfectamente esto sí dándole siempre el respaldo a un equipo que ha trabajado mucho y bien y que lo va a seguir haciendo por la profesionalidad de los jugadores y sobre todo la del técnico que no va a permitir ningún tipo de relajaciones Ángel muchísimas gracias yo antes 10 segundos yo quería felicitar a Germán por el gran partido que hizo ayer yo lo he tenido en el Cádiz y yo siempre he apostado por él y quería felicitarle porque para mí ayer hizo un partidazo y un jugador que a mí siempre me ha gustado estuvo impecable en todo nosotros pensamos que es penalti pero estuvo muy bien situado de cabeza fenomenal defensivamente y ofensivamente con lo cual bueno hay una familia fenomenal Servando Germán su padre realmente que es un crack que ha llevado siempre a sus hijos y jamás se ha metido ni ha hablado absolutamente con nadie ha sido una persona discreta como debe ser el padre de un futbolista no otros que van vendiendo al chico por un lado y por otro parecen mercaderes Luis muchísimas gracias por tu presencia gracias a ti por invitándome ha sido un honor tenerte aquí con nosotros muchísimas gracias vale gracias muchísimas gracias Juan nos vemos yo me alegro por lo que dice Ángel porque Servando y Germán son los patronos de Cádiz ellos también es verdad por supuesto que sí nos vemos mañana con más submarinos que tengan una buena noche y hasta luego